En este episodio de Tirando Cómic, echen a todos los niños del cuarto porque vamos a hablar de películas con clasificación R. Y vamos a ver una parodia en donde Hulk pasa tiempo especial con su novia, así que quédense acá en este episodio de Tirando Cómic. Ahora la tendencia con las películas es irse a clasificación R. La primera de este año fue Deadpool y muy posiblemente va a ser Batman vs Superman. Ya fue confirmado en línea de que sí va a tener esta clasificación, pero no son las primeras películas que lo hacen. Ahora vamos a ver un top 5 de las películas que ya lo hicieron antes. Número 5, Tank Girl. Esta es una chica que vive en un tanque y lucha en él contra una organización que se llama Nebula. Esta chica se convierte en forajida de la ley por consumir drogas y por sus inclinaciones sexuales. Eso hace que ella quiera luchar contra la organización de Nebula para poder entrar otra vez a su sociedad. Número 4, Watchmen. Esta película definitivamente se merecía el rating R porque vemos escenas de desnudos, escenas sexuales y vemos a varios superhéroes quebrantados emocionalmente tratando de salvar su propio pellejo. Número 3, The Punisher. Pero la del 2004, las tres películas son bastante sangrientas, pero en esta en específico vemos a un ex policía cobrar venganza en contra de sus enemigos por asesinar a su familia. Número 3, The Crow. En esta película vemos al hijo de Bruce Lee asesinar básicamente a todos por cobrar venganza por la muerte de su novia. Y número 1, Blade. La película con Wesley Snipes en donde la primera escena de esta película es un baño de sangre para vampiros en una fiesta. Vemos a Blade matar a todos con armas bastante impresionantes. You're one of them, aren't you? No. I'm something else. No! La recomendación de esta semana es gracias a un fan de nuestro canal que se llama César Rosales y es el cómic de Lobo. La primera aparición de este personaje fue en el cómic Omega Men número 3. Lobo es un mercenario alienígena caza recompensas que asesina por diversión. Él busca misiones en todo el espacio para matar a quien sea que se le ponga enfrente. Los poderes del lobo es fuerza inmedible, muy similar a la de Superman y es inmortal. Viaja a través del espacio en una motocicleta trotando mundos. Así que no se pierdan este cómic. Si ustedes lo quieren leer voy a dejar un link ahí abajo de este cómic que es Omega Men 3 que es el inicio del lobo. No porque desnudo solo parado o desnudo y otros sexuales es que nenenón. En esta parodia Bruce Banner trata de tener un poco de sexy time con su novia pero ella tiene otros planes así que chequenlo. Y después de esta parodia vamos a regresar con unos comentarios de los fans así que quédense acá. No, no, it's the Hulk. Bruce, I'm sorry, is that you? No, no, it's the Hulk. Hulk wants sex. Bruce, if it's not happening we don't have to. No, no, it's the Hulk. See, Hulk smash. Oh, God. Ah, hot for Betty Hulk is. Okay, that's Yoda. This is getting weird. I'm just going to head out. If you need me, I'll be at Hawkeye's. Sorry, I just forgot my... Wow, that's the smallest I've ever seen. Gracias por quedarse hasta el final de Tirando Comica y vamos a leer un poquito de los comentarios que nos ponen ustedes en nuestro canal de YouTube. Voy a agradecer primero a Neto Trooper por siempre ser el primero en comentar y él dice ¿Por qué no hacen un especial de las películas de superhéroes que van a salir este año? Neto, este programa ya lo hicimos, es el episodio número 8, chécalo ahí abajo en nuestro playlist. Ahora vamos con Jason Mendoza y pregunta si Legión es hijo de Xavier. Sí, Legión es hijo de Xavier y tiene una serie de cómics después de X-Men. Gracias por quedarse, comenten, queremos preguntas aquí abajo en nuestro canal, queremos preguntas de qué quieren saber ustedes sobre películas, cómics y series. Gracias y nos vemos hasta la próxima.